El Paraje Camping se encuentra en Piribeduy, a 47 kilómetros de San Bernardino y a 24 kilómetros de Cacupé. Es una excelente opción turística, ya que ofrece trekking, arroyo y fogatas con 3 hectáreas para la recreación. Los huéspedes además pueden jugar al billar en el establecimiento, ciclismo en los alrededores, jugar al voleibol o practicar el tiro al blanco. Los senderos boscosos hacen que sea irresistible explorar sus caminos y disfrutar lo verde de la naturaleza, porque está impecablemente cuidado y por supuesto con indicaciones en todo el establecimiento. Además, el silencio y la vegetación que invitaba al relax total, esto teniendo en cuenta el encanto del refrescante arroyo Piribeduy. Te invito a leer mi blog, tuesenciaviajera.com, para obtener más información sobre el paraje camping, como los horarios, los servicios y la ubicación exacta. ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Los senderos? ¿Las actividades como el tiro al blanco o el arroyo?